Os voy a hacer una oferta que no podréis rechazar. Hola y bienvenidos. Hoy, y como ya sabemos todos, porque entre otras cosas lo pone en el título, toca el mejor teléfono calidad-precio. Mucha gente nos pregunta en los vídeos que qué teléfono nos compraríamos nosotros. Y para la gran mayoría de gente que nos pregunta esto, la respuesta se encuentra en este vídeo. Antes de comenzar y sintiéndolo en el alma, mis queridos olvidadizos, os voy a recordar que si el vídeo os es de ayuda, podéis ayudar al pequeño Bigotes a encontrar una casa dejando un bonito like. Cada suscripción es un clavo más en el frágil puente que mantiene con vida Bigotes. No me diréis que no me esfuerzo, ¿eh? En fin, ya basta de estas rastreras pero necesarias estupideces. Y vamos ya con el vídeo. Bueno, antes de nada os voy a pedir perdón. No suele ser un buen signo que alguien que no ha empezado a hablar todavía te pida perdón, pero ya veréis como no es para tanto. Os voy a pedir perdón porque voy a hacer exactamente lo mismo que en el vídeo anterior, el vídeo del mejor portátil calidad-precio que tenéis por aquí arriba. Porque hoy vengo a hablaros de un teléfono que no ha salido todavía. Hoy os presento al Redmi Note 8 Pro. Puede que el Redmi Note 8 Pro haya sido ya presentado hace un par de semanas. Pero seamos sinceros, solamente ha salido en China y no será hasta dentro de como un mes que pueda ser comprado como cualquier otro dispositivo. La cosa es, ¿preferíais un vídeo que quedará obsoleto dentro de un par de semanas o uno como este que seguramente os sirva hasta dentro de un año? Yo creo que la respuesta es bastante clara. Además, lo más seguro es que la mayoría de vosotros no estéis viendo este vídeo el día de su salida, por lo que es muy probable que ya esté a la venta en vuestros países. Aunque no haya salido a la venta como tal, ya se puede comprar a través de distintas tiendas como AliExpress y Banggood, a unos precios bastante competitivos. Pero la verdad es que si yo fuera vosotros me esperaría un poquito a que los precios bajaran un poco, dado que están todavía un poco hinchados por la especulación y la falta de unidades. Bueno, pero vayamos al tema, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace aventurarnos a decir que este y no otro es el mejor en calidad-precio, aún sin haber sido lanzado oficialmente? Muy bien, en primer lugar vamos con los antecedentes. Con esto quiere decir qué tal fueron sus anteriores modelos. Empecemos por el Redmi Note 4, que fue el mejor calidad-precio. El Redmi Note 5, el mejor teléfono calidad-precio el día de su salida. El Redmi Note 6 Pro, mejor calidad-precio. El Redmi Note 7 Pro, mejor teléfono calidad-precio. ¿Lo vais pillando, no? Así que no hace falta ser Nostradamus para ver por el camino que va el Redmi Note 8 Pro. Y sí, las calificaciones de mejor teléfono calidad-precio están basadas en absolutamente nuestra opinión personal. Pero no os vamos a mentir, la gran mayoría de personas que sepan algo de teléfonos estarán de acuerdo en que desde hace unos años y por este espectro de precios no hay más competidores. Claro está que hay otros teléfonos de Xiaomi, como por ejemplo el Mi A1 o el Mi A2, que tienen algo que decir. Pero lo cierto es que el día en el que sale un Redmi Note más insertar un número cualquiera, en el día de su lanzamiento es el mejor teléfono calidad-precio en el mercado. Vamos a entrar ya en especificaciones. En primer lugar, y la más importante, es el precio, que como ya os hemos dicho, irá bajando con el paso de los días. A fecha de hoy, el Redmi Note 8 Pro se puede encontrar sobre los 210€ en AliExpress, pero como es de esperar, irá bajando cada semana hasta situarse sobre los 180€ o 170€ que es donde se suelen quedar estos teléfonos. Por este precio, el Redmi Note 8 Pro integra el procesador MediaTek Helio G90 de 8 núcleos, que tiene una de las puntuaciones más altas en AnTuTu, posicionándose por delante de teléfonos como el Samsung Galaxy Note 9, el S9 o el Huawei P20 Pro. Y si comparamos los precios de estos últimos con los del Redmi Note 8 Pro, la verdad es que no salen muy bien parados. Eso sí, no todo son buenas noticias. El procesador como tal puede que sea más rápido, pero desde luego no es el más eficiente, y digamos que no hace el mejor trabajo disipando calor. Lo que nos hace preguntarnos si no hubiera sido mejor seguir con los procesadores de Qualcomm. Pero de todas formas, no todo es el procesador o tener la puntuación más alta en AnTuTu. Por eso vamos a continuar, pero para dejarlo claro, tira más que un trineo arrastrado por nueve elefantes africanos. Respecto a la pantalla, muchos creíamos que Xiaomi iba a dar el paso y saltar a las OLED, pero desgraciadamente se ha mantenido en una IPS. Que no me malinterpretéis, probablemente sea la mejor pantalla y con diferencia por su precio, pero nos sabe un poco mal ver que los rumores no se han convertido en realidad. Si nos quedáramos aquí podríamos decir, qué desalentador, ¿no? Ver cómo dos cosas que se esperaban de él no se han cumplido. Pero lo cierto es que ya está, sí. Así es, aquí han acabado los peros. Y como habéis podido ver, no es que sean tan graves. Simplemente un poco más de calentamiento y un panel IPS, que recalco, sigue siendo lo mejor que se ofrece por su precio. Bueno, tal vez no sea así. Por el mismo precio puedes encontrar un verdadero panel OLED, pero ¿qué marca podría ofrecer esta característica? ¿Y si os dijera que es la mismísima Apple? ¿Qué? ¿No me creéis? Pues aquí tenéis un panel OLED por 200€ y de Apple. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? El único problema es que es de 1,65 pulgadas y es solo un maldito reloj. La verdad es que no tiene mucho que hacer frente a la pantalla de 6,5 pulgadas del Redmi Note 8 Pro. ¿Pero veis cómo no mentía? Bueno, continuando ya con las especificaciones y hablando seriamente, el Redmi Note 8 Pro destaca especialmente por su cámara, con un impresionante sensor de 64 megapíxeles. Quiero decir, el móvil no solo tiene una cámara, obviamente tiene 3, 4 en verdad si contamos la pequeñita de este lado. Pero la auténtica estrella es de la que os estoy hablando. Las otras no es que sean malas, pero digamos que sirven como un refuerzo para este impresionante sensor. Con las secundarias dispondremos de otros recursos, como el tan abusado gran angular. Que no me malinterpretéis, es de las cosas más útiles que podemos encontrar en una cámara, pero parece que desde hace unos meses solo salen teléfonos si es con un gran angular incorporado. Aparte del gran angular, el añadido más interesante es el efecto lupa que presenta, gracias a su sensor macro de 2 megapíxeles. Que aunque no sea el encuadre más polivalente del mundo, es muy efectivo visualmente. Y puedes conseguir fotos con increíbles detalles en objetos muy muy pequeños. Y la verdad es que ¿a quién no le gusta una buena foto macro? Por favor, mirad esos ojitos, ¿quién le puede negar algo con esa carita? Entre esto y el gato con botas no hay prácticamente ninguna diferencia. Seguramente con el paso del tiempo, y como la mayoría de dispositivos de Xiaomi, se irán implementando actualizaciones que irán refinando cada vez más la cámara. Y seguramente salga una versión de la Gcam de Google que ridiculice todavía más los precios a los que algunos fabricantes venden sus terminales. Así que, al contrario que otros dispositivos, este es un teléfono que se irá haciendo mejor y mejor con el paso del tiempo. Otra buena noticia es la sí inclusión de un puerto de jack de 3.5. Práctica cada vez menos común por parte de los fabricantes. Por otro lado, el diseño del teléfono es en lo personal de los mejores que se han visto en mucho tiempo. También tenemos una increíble batería de 4.500 mAh, que compensa un poco la falta de eficiencia del procesador. Pese a ello, la batería debería estar por encima de la media, y al igual que con la cámara, Xiaomi suele actualizar el software de sus dispositivos que hace que estos pequeños defectos se vayan corrigiendo con cada parche. En resumen, es un increíble terminal, que todavía está un poco verde, pero que tiene un increíble potencial para ser uno de los mejores modelos que ha sacado la marca. Y eso no es decir poco. Lo más seguro es que nosotros esperaríamos un par de meses antes de comprarlo. Así dejaríais que pasaran unos cuantos parches y esperaríais a que los precios se estabilizasen un poco. Pero eh, también puedes comprobar aquí abajo cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos la horrible idea de hacer este vídeo. Y si ya ha pasado el tiempo necesario, lo más seguro es que ya está tardando en cambiar de teléfono. Como punto extra, os vamos a dar otras opciones que también nos han rondado la cabeza para hacer este top. Como por ejemplo, el Xiaomi Mi 9 Lite, que aunque tampoco ha salido a la venta, tiene pinta de ser un duro competidor. El Mi A3 también es un hueso duro de roer, que pese a lo que dicen de su pantalla porque solo tiene 720px, lo cierto es que yo en lo personal nunca he necesitado gafas y puedo presumir de tener una visión bastante decente, y solo he podido notar diferencias en textos muy pequeños o en vídeos de mucha calidad. Parece que algunos canales se hayan agarrado a este dato técnico para enterrar a este teléfono, sin realmente haberlo analizado de verdad. Y si no, os invito a probarlo como hicimos nosotros para que juzguéis por vosotros mismos. Otro gran terminal en relación calidad-precio es la serie K20 también de Redmi, el Pro y el normal, que sin duda alguna es la mejor elección para gama alta. Pero cada euro cuenta en este top, así que el justo ganador ha sido el Redmi Note 8 Pro. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que paséis un muy bonito día, tarde, noche o cumpleaños de vuestro amigo Rodolfo. Y nos vemos en la próxima, chavales. Chao, chao. 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 Chao.